Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Banciete, Niño, Paco, Paco, Banciete, Niño Banciete, Niño, Camino de Sevilla, Paco Banciete, Niño, Camino de Sevilla, Paco, Banciete, Niño Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco Un pan siete niño, con uno de los siete Paco Con uno de los siete Paco, con uno de los siete Paco, Paco, Paco Van un cariño Paco, 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 que mi Paco, Paco, Paco Que son ladrones Hola soy el botijo, regordete y compito rojo Mantengo el agua fresquita, para que bebas a morro Ni botella, ni porrón, ni bota, ni garrafón Nada como el botijo para darse un refrescón Una sueca despistada, la tripita me agarró Algo raro me ha pasado, que el agua se calentó Ni botella, ni porrón, ni bota, ni garrafón Nada como el botijo para darse un refrescón